Te compré tu peine de oro y tu escobeta de plata Para que te peines mi alma esos vinos que a mi me matan Te compré tu peine de oro y tu escobeta de plata Para que te peines mi alma esos vinos que a mi me matan Te compré tu peine de oro y tu escobeta de plata Para que te peines mi alma esos vinos que a mi me matan A que yo te peino mi alma debajo de los limones Y al amanecer el día ay que re bueno te pones A que yo te peino mi alma debajo de los limones Y al amanecer el día ay que re bueno te pones A que yo te peino mi alma debajo de los limones Y al amanecer el día ay que re bueno te pones A que yo te peino mi alma y en la madrugada te ato Y al amanecer el día ay que re bueno te pones A que yo te peino mi alma y en la madrugada te ato Y al amanecer el día los limones te des barato Ay, ay, ay A que yo te peino mi alma y en la madrugada te ato Y al amanecer el día ay que re bueno te peino mi alma y en la madrugada te ato